Gracias, bien bien, gracias Ernesto por la invitación, un fuerte abrazo y saludos a la población salvadoreña que nos está sintonizando tan temprano. Desde el día de, bueno la semana pasada vi una coordinación junto al Ministerio de Hacienda y creo que la Defensoría del Consumidor, especialmente en el oriente del país, que da pie para investigar las razones por las cuales se están experimentando algunos elevados precios en los productos daños y específicamente en el queso que se utiliza para el queso. ¿Qué está pasando? Bueno, yo quisiera primero contextualizar un poquito de la historia de qué es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recordémonos que cuando nosotros llegamos al Ministerio, los muestreos que se estaban haciendo del ingreso de productos de Nicaragua, y te recuerdas, yo creo que lo hablamos en septiembre del año pasado, porque había salido en primera plana sector ganadero de El Salvador, se queja por exceso de importaciones de productos nicaragüenses. Entonces, una de las quejas que siempre tuvo el sector lácteo y que sigue, no teniendo, pero que siempre reclamó al gobierno, era que no se hacían los muestreos correspondientes en frontera y que el producto que ingresaba de Nicaragua era un producto que no cumplía con estándares internacionales y que por ende venía mucho más barato, que tenía una estructura de costo mucho menor y que era probablemente un producto dañino para la salud. Ese era el supuesto que nos decía el sector ganadero. A partir del año pasado, nosotros empezamos a hacer un muestreo, Ernesto, del 100% de lo que ingresa al país en el tema de quesillo y entre un 80% y 83% de quesos moroliques. ¿Por qué? Porque Nicaragua es el productor más grande de la región, pero es el consumidor más bajo. Hemos encontrado diferentes tesis de diferentes universidades de Nicaragua que en efecto señalan que muchos productores que no cumplen sus plantas con estándares internacionales o que son plantas clandestinas usan formalina o usan cloro para la utilización de queso. Eso es un tema de salud pública en Nicaragua. Y hay diferentes universidades que tienen diferentes tesis señalando cómo afecta esto a la salud de la población. Exacto. Entonces, más contra, ¿verdad? Porque, o sea, probablemente contra porque, o sea, si un producto tiene formalina para no tener cadena de ecologística de frío, va a durar mucho más tiempo en Anakel, obviamente, pero eso va a dar daños de la salud. Exacto. Entonces, nosotros empezamos a hacer muestreos y le garantizamos a la población salvadoreña que todo el producto que ha ingresado de Nicaragua es de plantas certificadas que cumplen con estándar, que se le ha hecho la microbiología y, por ende, hasta el día de ahora no hemos encontrado presencia de formalina ni presencia de cloro y todo el ingreso de producto que se ha hecho en frontera se ha muestreado y, por ende, no va a afectar la salud del salvadoreño. Eso en la frontera formal. Aparte, hemos el tema del contrabando porque probablemente el producto que entra por contrabando no cumple con ningún estándar y sí tiene formalina, pero lo que compete con el ingreso formal que tributa, nosotros hemos hecho los sondeos. ¿Por qué contextualizo eso? Porque el hecho de que nosotros estemos muestreando en frontera tarda unos 4 o 5 días más en media el tiempo de espera del producto que va a ingresar al salvador. Entonces, vienen los medios y dicen el retraso del ingreso de los contenedores ha creado una escasez de producto de lácteos en el salvador, lo cual es completamente falso. Si nos vamos a ver específicamente el quesío, porque ese yo creo que es uno de los temas que más nos preocupan todos nosotros, Ernesto, porque es el tema que se ocupa la materia prima para hacer las pupusas, no ha disminuido más de un 6.5% el ingreso de quesío al salvador. Es más, en la producción de leche, solamente para que hagamos como el paralelo, en el 2019-2020 hubo una producción de 356 millones de litros locales y en el 2020-2021 hubo una producción de 397.7 millones. Es decir, no podemos decir que hay escasez de producto. Hay suficiente producción también de leche para poder sustituir esa importación. Y el precio de este producto, que es directamente consumible o utilizable para la elaboración del producto de consumo como un denominador para la familia seguridad que es la pupusa, ¿el precio no ha sido, digamos, este incremento de precios no es significativo? No, es que por eso yo quería llegar al origen, porque teníamos nosotros que recoger todos los insumos para explicar qué es lo que está pasando ahorita. Entonces nos dimos cuenta, número uno, que no es un problema de escasez de producto, que las importaciones siguen, pero se están muestreando, por ende es un producto que goza de la calidad y nosotros estamos verificando la calidad, que hay producción local y que hay un aumento de producción de leche, si pasamos de 356 millones de litros a 397, por ende hay suficiente producción local, el precio de importación de los importadores actuales no pasa de 1.12, precio FOV, o sea, la libra, estamos diciendo que no hay un aumento, entonces empezamos a hacer un análisis y no hay una razón de ser. A pesar de que es verano, a pesar de que sabemos que los ganaderos tienen una estructura de costo mayor, no le están trasladando ese aumento de precio al consumidor final. Entonces, Neto, es una situación puramente especulativa. Yo quiero hacer énfasis en eso porque ese es el mensaje que traemos a la población salvadoreña. Es puramente especulativa. Hemos hecho... Si lo vemos ya en términos de números, tengo acá un dato. De puros números, exacto. Si lo tengo acá un dato, al haber un poco en retrospectiva el tema del precio, por ejemplo, el quesío que se utiliza, dice que el año pasado cierra con un precio de 2 dólares con 6 centavos, es el precio libra, ¿sí? Sí, pero cerró con 2 dólares, perdón, era el precio que se tenía, pero cerró el precio con 2 dólares con 14 centavos. El incremento fue de 8 centavos. No es nada, no es nada. Y si nosotros vemos en un contenedor de quesío, por ejemplo, porque muchos decían, no, el problema es el tiempo en frontera. Entonces, nosotros gastamos 250 dólares diarios por un contenedor de 70 mil dólares, de 60 mil horas de ingreso. Estamos diciendo que no representa un aumento del costo más del 4%. Entonces, cuando empezamos a ver los números y empezamos con la Defensoría del Consumidor, empezamos a ver con Hacienda, porque otra cosa hubiese sido que el importador esté importando el quesío a 2.50 y que por ende tenga que venderlo a 5. Pero nosotros hemos visto que el ingreso o la facturación ha sido la misma por los últimos 12 meses. Entonces, no hay una justificación. Entonces, lo que hicimos con la Defensoría del Consumidor y el mensaje que traemos, estamos levantando la información de cuáles son los puntos a donde hubo un aumento de precios. No es en todo el país. Y nos quedamos precisamente en conocer las zonas para indagar qué es lo que está pasando. Exacto. Si esto es un factor más especulativo en cuanto a ese incremento a partir de las valoraciones que tienen, no existe. Entonces, ¿quiénes son los responsables de estar, de alguna manera, elevando los precios y generando esta, digamos, expectativa? Exacto. Y que ha llevado a algunos establecimientos, de acuerdo a denuncias que se tienen, que han incrementado el precio del valor del producto. Yo quiero señalar que nosotros hemos identificado una lista de los importadores principales. Ayer, bueno, si nosotros vemos otro tema, y yo voy a hacer paréntesis, lactosa es el importador más grande que hay en el país. Lactosa no ha reportado un incremento en sus precios a público. Solamente para tener una idea. Fuimos a hacer una revisión con la Defensoría del Consumidor a la segunda planta, o el segundo importador más grande, el día de ayer. Y nos reunimos también con el tercer importador más grande, que representa aproximadamente 16 importadores. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos nos han enseñado sus números y ellos no le han trasladado a los distribuidores un precio mayor. Entonces, Ernesto, ¿qué es lo que nosotros hemos identificado? Puede ser incluso que en un mercado, en un puesto, haya un precio de $2.50, el que sí, y el puesto a la par tengamos un precio de $2.90. Las imágenes que nosotros estamos viendo ahí es un sondeo que se hizo en el mercado de Santa Rosa de Lima y empezamos a identificar que en diferentes puestos habían diferentes precios. Literalmente, a la vuelta había $2.90, $3.10, $2.50. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Y este es el mensaje que yo quiero mandar a la población, Ernesto, porque no podemos nosotros permitir los abusos de pocos acaparadores que están tratando de abusar del mercado y empezar a decir que hay escasez en productos lácteos en El Salvador. Tenemos el listado de cuáles son los distribuidores. Vamos a ponerles una multa de 500 salarios mínimos y va a haber prisión de 2 a 4 años. El presidente nos ha mandado a que seamos extremadamente severos con todos aquellos que están abusando actualmente y están haciendo abuso de aumentos desmedidos en pupuserías. Ya hemos identificado cuáles son los distribuidores. Estamos ahorita trabajando con el Ministerio de Seguridad, con la Policía Nacional Civil y con el Ejército porque estamos haciendo un levantamiento del ingreso de productos por contrabando, que ese es un factor importante. El contrabandista también entra y suma a los especuladores el tema de la escasez y empieza a ser un abuso desmedido del precio de venta. Entonces, nosotros estamos trabajando de forma articulada con la Defensoría del Consumidor, con la Policía Nacional Civil, con la Fiscalía de la República, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Hacienda, para identificar... Porque, como te repetía, si el importador tiene un aumento en su factura del doble, tiene toda la justificación para poder vender en el mercado local a un precio mayor, pero el aumento que ha dado es aproximadamente de 2, 3 centavos. Entonces, yo le quiero decir a la población salvadoreña. Número uno, todas aquellas pupuserías o todas aquellas comerciantes que han recibido de un distribuidor un abuso en los precios, reportarlo inmediatamente a la Defensoría del Consumidor. Ese es el mensaje. Esa es la parte muscular de toda la situación. Yo creo que sí. Porque está bien que hay un aumento del 10%, del 15%. Uno dice, bueno, es tema de la inflación. Este día, también hay otro factor que lo conversaba el día de ayer el presidente de la Defensoría, con Juan Ricardo, y tiene que ver precisamente con el incremento de los precios de los combustibles. A partir de este día, entra en evidencia, creo que alrededor de 16 centavos, como mínimo los 3, digamos, combustibles. ¿Verdad? Que se va a mantener vigente hasta febrero, si no me equivoco, el 7 de febrero. Pero nosotros ya hicimos... Pero Ernesto, también hicimos el análisis financiero. Ok. Y nosotros no vivimos en Brasil, en Argentina, que son horas de horas de llegar a un punto A, un punto B. Estamos diciendo que los productos vienen de Nicaragua. Aunque hay un aumento de 4 dólares en el combustible, si lo diluimos en el precio de los contenedores, el aumento tampoco va a ser arriba del 5 o 10 por ciento en el precio del consumidor final. O sea, no hay una razón de ser para que un intermediario venga y diga, ¿saben qué? A partir de ahora, el que ha sido va a costar 3, 50, 4 dólares. No hay una justificante. O sea, estamos en rango de tolerancia de un 10 de un 15 por ciento, porque sabemos que la inflación es innegable. Hay un gobierno en Estados Unidos que está imprimiendo dólares como que si son papel de monópolis y es lógico que va a afectar la inflación en el mundo porque somos un país dolarizado, porque el presidente ya lo visualizó, porque hubo un aumento al salario mínimo, porque hay diferentes medidas que nosotros como gobierno hemos tomado y el presidente es el que está liderando el crecimiento económico que tenemos como país. Pero no podemos nosotros permitir el abuso de los intermediarios. Entonces, de nuevo, hay un número abierto de la Defensoría del Consumidor, Ernesto, y le pedimos a la población salvadoreña que sea cero tolerante al aumento que hay porque no hay una justificante. Entonces, estamos poniendo los mecanismos en la mesa, las sanciones van a ser de 500 salarios mínimos y es una pena que van a pagar de dos a cuatro años de prisión. Vamos a tener cero tolerancia, ya tenemos ubicados ciertos nombres que le estamos dando el seguimiento y le decimos a la población salvadoreña que estén seguros que vamos a hacer que los precios bajen esta misma semana. Ok, te queda un poco claro y espero que el televidente también tenga claro cuál es el estatus actual de toda la indagación e investigación que se tiene con relación a este tema. A ver, hay otro tema que no quiero pasar por alto, ministro, con la presencia suya acá en nuestros estudios y tiene que ver con esta nueva intención del decreto que habilita una suspensión de embargo por tres años en el tema en el tema del sector capitalero de alguna manera sigue siendo también un sector seriamente volteado por todos los aspectos aunque creo que hoy en día estaba viendo un poco la bolsa y el precio del café más de 300 dólares está arriba de 300 dólares o sea casi el triple de lo que históricamente ha estado. ¿Quién busca con este decreto? Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente yo no soy amigo del tema de la suspensión de embargos el tema de la suspensión de embargos creo que es un tema complicado que no se va a solucionar solamente haciendo prórrogas o sea no se trata de hacer la prórroga sin un sentido sino que se trata de hacer una prórroga para poder darnos el tiempo suficiente e inyectarle dinero al fideicomiso que nosotros presentamos en la asamblea legislativa el año pasado porque el nuevo fideicomiso va a absorber tanto el FEC como el FICAFE y es importante porque es una de las preguntas que el sector cafetalero ha tenido ¿qué va a pasar con el FEC? ¿qué va a pasar con el FICAFE? ¿qué va a pasar con toda la deuda? Si nosotros vemos la estructura del fideicomiso es un fideicomiso de 640 millones de dólares la deuda del sector cafetalero es una de las razones principales por las cuales el sector no sale adelante porque el cafetalero quiere invertirle a su finca pero no tiene suficiente oxígeno para hacerle frente a su deuda pasada entonces ellos están chineando una deuda que ya a estas alturas son intereses sobre intereses y prácticamente el capital de inversión que ellos tuvieron han sido consumidos por los intereses entonces nosotros hemos hecho una propuesta dentro del fideicomiso de refinanciar 250 millones de dólares que prácticamente es la deuda completa que tiene el sector cafetalero quiero aclarar también que no todo el sector cafetalero tiene mala calificación crediticia porque muchos dicen bueno pero es que el sector cafetalero todos están en calificación C y no hay buena calificación es mentira el 83% de la cartera del sector cafetalero es categoría A y B el restante es calificación mala ¿verdad? y muchos de ellos ya están en procesos de embargos que si nosotros vemos el proceso de embargo o porcentualmente cuántos están con un proceso de embargo son menos de 157 cafetaleros menos de 157 de un bolsón de 20 mil o 24 mil cafetaleros o sea son bajos la cantidad de cafetaleros que hay y aclaro también con la banca ¿verdad? obviamente que hay cafetaleros pequeños que tienen problemas con los beneficios que por eso es que nosotros lo hemos contemplado adentro del fideicomiso ¿pero en parte qué es lo que se busca con este freno? nosotros lo que estamos haciendo ahorita es darnos un poco de oxígeno para que en el primer trimestre de este año podamos inyectarle el dinero al fideicomiso que nosotros generamos en la asamblea legislativa el año pasado y poder emigrar los créditos salvables y los productores que son salvables el crédito de FECA que pasa al nuevo fideicomiso para poder darle un tiempo más grande o más largo perdón con una tasa de interés mejor acompañado de un crédito de vivo para trabajar su tierra y un crédito para repoblación del parque cafetalero entonces yo creo que la salida es esta el proyecto del rescate al plan maestro de rescate de la caficultura que está contemplado dentro del plan maestro de rescate agropecuario entonces si se pidió la prórroga porque todavía estamos negociando las fuentes de financiamiento ahorita vamos a comenzar esta semana la negociación con el BESI ya lo habíamos platicado con el comité que nosotros hemos creado a donde hay diferentes sectores adentro del sector cafetalero hay diferentes representantes a donde nosotros estamos haciendo un cronograma de trabajo de cuál es el ABC para rescatar al sector antes de inyectarle el fideicomiso y es otro mensaje adentro del comité nosotros hemos pedido rescatar cartera que tiene el banco de fomento agropecuario para inyectarle 15 millones de dólares cartera que tiene el banco hipotecario para ver cómo le reestructuramos la deuda y también inyectarle un poco de dinero de bandezal para empezar a mover el sector cafetalero y no esperar los tres meses a donde ya vamos a tener fondo suficiente para el fideicomiso pero lo importante es la salvaguarda que tiene que dársele a los empleos claro en esta zona que creo que es uno de los elementos y el sector va a estar tranquilo de que no se le va a quitar la finca yo creo que una de las preocupaciones más grandes que había del sector era ya la suspensión se vence en diciembre del 2021 nos van a empezar a quitar la finca que el sector esté seguro que nosotros como gobierno de El Salvador y como Ministerio de Agricultura y Ganadería estamos trabajando por ustedes y no les van a quitar la finca sino que es un plan mucho más integral pero estamos hablando también de crear una cultura de responsabilidad en el manejo de porque aquí hay muchos legales en este tema aquí y hay que decirlo no porque yo lo digo sino porque se lo ha escuchado decir incluso a empresarios capitaleros yo tengo muchos amigos que son capitaleros que muchos han abusado también de sus créditos los piden para sus vistas pero no ocupan para comprar si por eso por eso Neto es que hemos creado el nuevo Instituto Salvadoreño del Café y el análisis va a ser finca por finca lo que está diciendo es clave porque unos ex dirigentes de una asociación decían el sector cafetalero nunca ha recibido nada regalado pero si yo te doy un crédito y no me lo pagas ¿qué es? o sea y yo te estoy dando una ley que me suspende que yo te pueda embargar por el crédito ¿qué es eso? si no es un regalo o sea el sector ganadero no tiene un crédito de 250 millones de dólares que no paga por ejemplo y no estoy diciendo ahorita hemos creado obviamente un fideicomiso que incluye el sector ganadero pero históricamente el sector ganadero por ejemplo no ha sido ayudado como ha sido el sector cafetalero ahora eso no quiere decir que no lo vamos a ayudar claro que sí porque hay productores adentro del sector cafetalero que necesitan la ayuda y hemos creado los instrumentos pero no va a ser el 100% porque eso es que han tenido una cultura de no pago que a pesar de que han tenido flujo de dinero han decidido no pagar o que no le invierten a su cafetal definitivamente en el análisis no van a ser rescatados van a ser rescatados todos aquellos que quieren enfocarse en la producción vamos a aprovechar aprovechar estos minutos también último que nos queda ministro para hablar sobre esta iniciativa que también se ha tenido que tiene que ver precisamente con estar valiente sea de protección y bienestar animal sí explíqueme un poquito sobre esta situación que de alguna manera también ha traído consigo una serie de comentarios positivos en el sentido de poder de alguna manera brindar herramientas legales y por supuesto sanciones para aquellas personas que comentan digamos algún tipo de maltrato y explotación de los animales bueno Neto yo primero quiero señalar que esta ley empezó a entrar en vigencia en 2016 pero hasta el día de ahora ha sido letra muerta nosotros estamos fortaleciendo los instrumentos que tenemos legales porque pasa lo siguiente nunca se le da la importancia del maltrato animal y si tú ves una persona que maltrata a un animal imagínate tu vecino está violando a una perrita como el caso de que vimos a finales del año pasado que una persona prácticamente loca vino y estaba violando tenía amarrada una perrita y la estaba violando esa persona es un peligro para la sociedad esa persona probablemente es un maltratador de niños es un violador es decir tiene problemas serios y tiene que ser tratado psicológicamente pero no teníamos el instrumento como para poder ir y darle una sanción que superara una multa ¿qué pasaba? las herramientas que se daban eran bueno aquí está mataste este animalito macheteaste al animalito lo asesinaste aquí está la multa paga 40 dólares realmente eso no era una pena suficientemente fuerte entonces se ha hecho una modificación al código penal desde el artículo 261 al 263 para poder poder dar una pena de 2 a 4 años a todos aquellos que hacen un uso o un mal uso y causan un asesinato o matan a los en este caso a los animalitos de compañía creo que esto era necesario porque nos ayuda a trabajar de forma articulada con la Fiscalía General de la República con la Policía Nacional Civil con el Ministerio de Justicia de Seguridad para poder castigar severamente todos estos malos tratos que potencialmente son un serio problema que causa que causan a la sociedad entonces hemos creado este instrumento Ernesto que no solamente se va al extremo de penalizar en el caso de que maten a los animalitos sino que nos han creado herramientas para poder multar el mal uso de los animales porque también cuantos tenemos el caso de que el vecino viene deja el animalito dos semanas en la casa sin comida amarrado eso también es maltrato entonces son una serie de medidas en torno estamos creando como sabes el primer hospital veterinario en el país Chivo Pet que nos está acercando a la población para que ellos no tengan excusa porque pueden decir bueno pero es que yo no le puedo dar un buen uso veterinario yo no puedo hacer la inversión yo no puedo desparasitar yo no puedo darle atención médica a mi animal de compañía entonces ahora nosotros estamos creando este hospital que básicamente está subsidiado por el estado básicamente y ellos pueden llevar a sus mascotas yo creo que lo estaríamos inaugurando prácticamente el próximo mes que va acompañado de la ley para que no haya excusa en el buen uso que le vamos a dar a las mascotas entonces yo creo que este era un compromiso social que teníamos lo venimos hablando y lo venimos trabajando con el equipo legal desde el año pasado esto es un trabajo que se va a hacer de forma interinstitucional está también la fiscalía de la república el ministerio de seguridad se va a trabajar en coordinación con las alcaldías porque crea el instituto de bienestar animal que es la IVA entonces este va a ser el punto focal a donde la población va a poder hacer las demandas para poder pivotear con las diferentes instancias del estado estaba revisando la ley y el objetivo es reconocer que los animales como seres sintientes exacto sintientes quizás decía el bienestar exacto es más la ley contempla educación y prevención para evitar el maltrato totalmente totalmente es decir vienen una serie de campañas o sea temas de esterilización temas de educación cómo se debe de cuidar a la mascota las obligaciones y las responsabilidades del buen cuido creo que es una serie de medidas que nosotros estamos poniendo como gobierno porque el bienestar de una sociedad y lo hemos dicho varias veces se mide por cómo nosotros tratamos a nuestros animales hay un elemento importante fondo cómo se va a trabajar para implementar todos estos elementos que de alguna manera contempla la ley porque habla de obligaciones y digamos y logística para poder establecer todo esto y garantizar el tema de la educación y la prevención bueno el caso de los fondos en el tema de la creación del hospital se hizo con los fondos de Chivo ok ese es un punto importante porque también estamos demostrando que se ha invertido muy bien el tema del bitcoin y después estamos hablando de que se van a hacer diferentes cobros porque la unidad de bienestar animal que pasa a ser el instituto de bienestar animal va a tener diferentes funciones y de los cobros que van a ser el mismo va a ser autosostenible y autosustentable así es yo creo que es importante una reflexión que se debe de hacer alrededor del tema este es de que cada persona y esto es por los cuadros que hemos visto donde hay mucho maltrato hacia ciertos animalitos si a usted no le gustan los animales pues no tenga en su casa exacto y si lo va a tener pues cuídelo es una de las cosas bien simplistas con la cual hay que ver y si no respételo o sea si no le gustan por lo menos respete al perro del vecino o respete el perro que usted mire en la calle pero y el vecino también cuidar bien de sus animales porque el problema es también que hay animales del vecino que llegan a ser de ciudades cuando los puede educar para que él pueda tener su creo que no sé si es su especie de cuando sale un reyama es como un pamper para evitar que al vecino también le quede vaya a hacer sus necesidades claro y eso también es o sea también la unidad va a servir para poder hacer ese tipo de denuncias pero que un vecino o el animalito se vaya a hacer sus necesidades en frente de su casa no le da la facultad al vecino para que lo atropelle por ejemplo entonces yo creo que es importante que nosotros tengamos una sociedad que esté consciente de que son animales sintientes y que en efecto hay que cuidarlos también ministro cierro ya con el tema de bueno no va a dar año vamos a hablar de la facultad cerrando ya el tema del peso se hace el llamado a la población especialmente aquellos establecimientos exacto que venden el producto de la facultad exacto si reciben de sus proveedores incrementos que los denuncian un aumento desmedido por favor llamen a la defensoría del consumidor y las sanciones que nosotros vamos a poner son de 500 salarios mínimos pero no solamente las sanciones sino que estamos hablando que son prisión de 2 a 4 años yo creo que ese es el mensaje que la población salvadoreña tampoco tolere porque nosotros vamos a caer con todo el peso de la ley bueno el tiempo se me fue gracias lo quiero agradecer ministro que nos haya acompañado esta mañana y que nos haya puesto al tanto con estos dos temas importantes que tienen que ver precisamente con el quehacer de la actividad agrícola y gracias muchas gracias y saludos a la población salvadoreña